Las puertas del Estadio San Pedrano en San Marcos se abrieron este lunes para la afición y no hubo cánticos ni porras, sino fue un momento solemne, triste, por la muerte del director técnico del Deportivo San Pedro, Julio Arís, el loco Leiva, en la cancha se le rindió un homenaje luego de su crimen el fin de semana en Huehuetenango. Esta tarde en el Estadio Municipal San Pedrano se ha realizado el homenaje póstumo al profe Julio Arís, el loco Leiva. Aficionados, directivos y familiares llegaron hasta el centro del campo del Estadio Municipal. Aplausos, lágrimas, condolencias, pero más que eso, el sueño que se había trazado el profe Julio Arís, Leiva, de llevar al equipo a Liga Nacional. Con un equipo modesto, con un equipo humilde, con hombres y no con hombres, el equipo San Pedrano estaba dando mucho de qué hablar. Hoy, ese sueño y ese objetivo se inmortalizará, porque hay cosas muy sagradas que pueden culminarse de la mejor manera, decía el presidente del Deportivo San Pedro, el doctor Estuardo González. No es una tristeza, es una pesadilla, una pesadilla que está viviendo. Realmente eso no está planificado, no está planificado creo que en la vida de nadie. Y sobre todo perder a un gran amigo y a un gran técnico, sobre todo golpeando a todo un pueblo, que esto es lo que más nos duele. Y pues nada, ahorita ya hacerle los honores al profe como se lo merece. No hay un protocolo para estos momentos, no hay una guía que nos dé a qué hacer después de que le han arrebatado la vida a un ser humano. Lastimosamente lo hicieron de una forma mala, de una forma cobarde. Y creo que eso duele por la impotencia que sentimos todos nosotros. Los checanos no somos agresivos, los checanos no tenemos armas, los checanos somos personas de bien y somos personas cultas que nos dedicamos al comercio y que nos dedicamos a trabajar día con día. Y por eso nos duele mucho que hayan asesinado a un miembro de la familia del Club Deportivo San Pedro y sobre todo que es parte de un pueblo. Hoy Julio Aris Leiva se va de San Pedro Zacatepeque, pero queda su memoria aquí en el Estadio Municipal San Pedro. Creo que era un entrenador muy apasionado con lo que hacía. Había momentos que no teníamos ni tiempo para poder comer algo porque, le digo, era muy apasionado para su trabajo. Creo que nosotros también copiamos la idea de lo que él quería. El último día me escribió un mensaje diciéndome que se hicieran unas canchas de tenis fútbol. Teníamos una bocina ahí en la bodega que pusiera ambiente al plantel. Y luego de eso ya fuimos invitados por la Junta Directiva a un desayuno y fue la última convivencia que tuvimos. Muchas hipótesis han surgido en las últimas horas alrededor de este crimen, pero trataremos de ir armando ese rompecabezas alrededor de los hechos. Nos acompaña Elvis Rabanales de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Elvis, ¿es cierto ese extremo que se ha manejado de que hombres uniformados llegaron a sacar al loco Leiva del restaurante donde se encontraba? Sí, muy buenas noches. Agradecemos de parte de Policía Nacional Civil el espacio que nos permiten para agredar ciertas dudas. Y tenemos un grupo de investigación desde la Subdirección General de Investigación Criminal. Se determinó que se les dio un plazo determinado a los investigadores de 24 horas para que rindieran un informe circunstanciado de lo que había pasado en el lugar. En el lugar, apoyándose con cámaras de videovigilancia que habían en el sector, se especulan muchas cosas de que si andaban con uniformes parecidos a los de la PNC o uniformes parecidos a los del Ministerio Público, pero son extremos que están siendo investigados ya con un grupo especializado en ese departamento. ¿Cuántos cascabillos se encontraron en la escena del crimen? El Ministerio Público envaló en la escena del crimen un aproximado de 16 casquillos de calibre ignorado, ya que es el Inasif quien determina el calibre del arma que fue disparada. Dentro del conocimiento que ustedes tienen y del análisis que realizan, este tipo de ejecuciones, ¿con qué lo pueden ustedes vincular un poco más? ¿La forma de operar en cómo ha sucedido este caso contra el loco Leiva? Sí, no es un caso aislado, sucede en muchas ocasiones y Policía Nacional Civil, cuando suceden este tipo de casos, manda un equipo especializado en investigación para determinar ciertas causas. Sabemos que el departamento de Huehuetenango es muy conocido por temas de narcotráfico, pero son extremos que están siendo investigados para determinar a qué se pudo haber dado el hecho de la violencia contra este exdirector técnico. En esta zona de Huehuetenango, ¿qué tantos problemas ha enfrentado Policía Nacional Civil con la presencia de elementos por los diversos grupos vinculados a estructuras criminales que operan en el sector? Sí, siempre se tiene cierto inconveniente con estos grupos criminales, ya que sabemos que son grupos de organizaciones muy grandes, extensas, hablando territorialmente, pero Policía Nacional Civil con el talento humano que posee en ese departamento ha desplegado ciertos operativos estratégicos para minimizar este tipo de actos. Nosotros recordemos que no son ajenos a la ciudadanía, sino que Policía Nacional Civil está para proteger, no solo el departamento de Huehuetenango, y en esta ocasión sí se le da un poco de énfasis por el hecho ocurrido y por la persona que es, pero no descartamos ciertas hipótesis que se están manejando, pero son los investigadores que van a determinar en su momento por qué se debió este hecho. ¿Se ha coordinado seguridad ahora para los integrantes de cuerpo técnico o futbolistas del Deportivo San Pedro? Hasta el momento no se tiene conocimiento de que ellos hayan solicitado, ya que sabemos que para darle seguridad a una persona tiene que hacerse un requerimiento, y a través de la DPPS, que es la División Especializada para Seguridad de Funcionarios y o Empleados Públicos, se determina si hay riesgo o no, pero es una evaluación, pero eso se determinará conforme vayan surgiendo las investigaciones para determinar si ameritan o no ameritan cierto tipo de seguridad. En el traslado del cuerpo de Huehuetenango a San Marcos, ¿hubo acompañamiento de policía y habrá también, porque el cuerpo viene a Ciudad Capital? Sí, se tiene una coordinación entre comisarías para seguridad en ruta, sabemos que siempre pasan algunos hechos lamentables en este tipo de situaciones, recordemos un caso anterior de una menor que fue asesinada en la zona 17, que posteriormente se logra la captura de cuatro presuntos responsables quienes se presumen iban a ir a atacar a algunos familiares en el cementerio, entonces Policía Nacional Civil siempre va detrás de la línea de investigación y siempre presta la seguridad, no es por el caso del fallecimiento del director técnico, sino que se hace por protocolo en cada uno de los hechos que lamentablemente se suscitan. Oficial Rabanales, buenas tardes, mucho gusto, bienvenido hasta su casa. Da un poco de tristeza, no solamente porque se trata de la vida de un ser humano, sino que lo veo a usted portar un uniforme tan pulcro y es una entidad que merece ser respetada. ¿Qué acciones como pueblo de Guatemala y Policía Nacional se pueden tomar para identificar cuando realmente un uniforme puede ser falsificado? Porque existen una cantidad de ventas, por ejemplo, en la zona 1, que desde mi punto de vista debiesen ser reguladas. Así es, lamentablemente en muchos casos se ha tenido la captura de personas que utilizan insignias similares a las que portamos como agentes de seguridad, pero para identificar un agente de seguridad legítimo, en este caso respondiendo a su pregunta, podemos ver acá un número, que este es un número de identificación único, que porta cada uno de los más de 42 mil policías que estamos en servicio de la población guatemalteca y el nombre, aparte que se cuenta con un código QR que al momento de escanearlo aparecen los datos del policía que porta el uniforme. Perfecto, muchachos. Bueno, yo más que todo, haciendo un énfasis en los asesinatos que hemos tenido muy públicos últimamente, hemos visto que los comunicados que envía la PNC dice fallece, pero falleció mi abuelita que se quedó dormida en la casa, en el sofá. Es importante que la población le mencione la verdad, le digan, mire, fue un asesinato. Por ejemplo, el caso de la jovencita de zona 17, la familia había denunciado a la dipanda que estaban siendo víctimas de destrucción y únicamente se vio una reacción hasta cuando ya habían sufrido un ataque. Esa es una de las preguntas y de los cuestionamientos que yo personalmente he lanzado en redes sociales porque creo que es inaceptable que después de tener alertas, de tener acusaciones, no se actúe hasta después que sucedió algo. Entonces, yo quisiera saber cuál es el plan de seguridad que tiene el ministro de Gobernación porque hasta el día de hoy no lo ha hecho público. Es más, ni siquiera ha podido presentarse al Congreso a contestar las preguntas que tienen los congresistas. Entonces, mi pregunta concreta es eso. ¿Tienen un plan de seguridad? ¿En qué consiste? Efectivamente, PNC como institución de seguridad siempre maneja planes de seguridad. Recordemos el plan anterior que era el 35-2024 que era seguridad por las fiestas agustinas. Siempre determinando el tiempo y las fiestas o la época del año que uno se encuentre, siempre se establece un plan de seguridad. Con temas de pandillas, que es la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, que es dipanda, ellos tienen no solo un caso sobre extorsión, sino que tienen varios. Entonces, durante la investigación ellos van determinando si efectivamente es un grupo criminal, llámese una pandilla, una mara, la delincuencia organizada, o son imitadores. Entonces, durante ese proceso se tienen que determinar ciertas acciones, pero lamentablemente a veces actúan antes los delincuentes, pero es por el proceso que uno lleva, o sea que los investigadores llevan en determinados casos. Porque muchas veces se imponen la denuncia, pero la persona se desentiende de su denuncia. Esas denuncias que finalmente si ustedes no reciben, por ejemplo, la orden de juez, o no hay un seguimiento del Ministerio Público, no puede actuar la Policía Nacional Civil. Efectivamente, los investigadores realizan el trabajo de campo, ellos elevan un informe al Ministerio Público y es el Ministerio Público quien determina cómo se va a manejar el caso en cuestión. No es que los investigadores vengan y empiecen ellos solo de oficio, sino que está rigido por los fiscales del Ministerio Público. Claro, existe todo un procedimiento. Por último, Elvis, para finalizar, con lo que ha ocurrido con el loco Leyva, ¿ustedes tenían ya algún tipo de denuncia o indicio de que algo extraño estuviese ocurriendo? No, como institución no se tenía ningún tipo de denuncia, ni de la persona, ni de la familia. Pero, como vuelvo y repito, que la Subdirección General de Investigación Criminal dio un tiempo determinado de 24 horas a los investigadores delegados en el Departamento de Guatenango para que le den un informe circunstanciado del avance de la investigación en este caso. ¿Esas 24 horas se vencen? Se vencen mañana más o menos como a las 10, 11 de la mañana, pero es una investigación que está bajo reserva y se tiene el apoyo de las cámaras de biovigilancia del lugar para determinar las causas y tener una línea de investigación, ya que vemos en redes sociales, en muchos medios donde se especulan muchas cosas, pero hasta el momento las investigaciones van en curso y en su momento se va a dar a conocer cuál pudo haber sido el móvil de este ataque. Bueno, muchas gracias a Elvi Rabanales de Comunicación Social de Policía Nacional Civil por acompañarnos. Obviamente es un caso que ha consternado al fútbol nacional, que ha acaparado titulares también a nivel internacional y que, por supuesto, la familia deportiva hoy llora la muerte de un exfutbolista y de un director técnico. Gracias a Elvi Rabanales de Comunicación Social de Policía Nacional 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 de Polic